Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming, ya tengo todo preparado por aquí para irnos a la cosecha, así que vamos a ir a dormir, ya quité los palé, los guardé eché agua, alimente todo más o menos para poder pasar el día y empezar con la cosecha, así que, ah, a dormir dinero, no sé si dije dinero este sí lo vimos, sí, este es el platadín y dinero, ¿cómo estábamos? 45.000 debemos, hmm, a dormir son las 5, ya vamos a dormir, no pasa nada, vamos a madrugar cosecha, eh, vamos a madrugar si no dejamos pasar el tiempo, hay cosecha de nuestro, nuestras salas de soja, salas de soja y de algodón, esperemos que no llueva, que va a llover vale, tenemos algo de pasta, cuidado del ventilador amaneciendo, perfecto, me encanta que amanezca veamos, este dinero pero, ojo vamos a volverlo, pero hay que alquilar hay que alquilar, vámonos a poner la biogas y la moto, me he dejado el caballo fuera otra vez me he dejado el caballo fuera otra vez ah, buscar la moto me va a quitar durmiendo, la pillamos venga, respira que brutal, eh, a ver esto, lo de dormirme me mola, eh, que estén los animales durmiendo tiene su gracia maldita sea, sé que me faltaban cositas vale, aquí sé que el camión lo tiré al suelo y lo cogí con esta va a apagar y ya lo tiene ahí va a apagar o va a dejar pasar el tiempo un poco más rápido que manezca y vamos a ir preparando que yo me quiero acosechar ah, la moto está aquí vale, pero los caballos están todos allí, ¿no? y si no me equivoco está todo alimentado, más o menos más o menos, ya os digo 4.700 ¿por qué no están a 5.000? igual por tiempo vale, pues voy a ver qué pasearles y a ver si llegan a 5.000, los vendemos para conseguir ya estar a cero a ver si conseguimos hoy estar a cero vale, eh, moto me quiero la biogas antes de irme a esto no tiene ni luz vamos a la biogas a echarle alimento y así nos vamos ya a la cosecha tranquilamente 7 y 7 de la mañana, ¿eh? sí, por 5, por 5 no más, que si no la liamos ay, purín, habrá que traer, pero bueno a ver cómo está la biogas y esto está todo bien, creo a ver, distribuyendo esto ya se puede poner a hacer esos 2.62.000 porque ahora ya ha subido el precio de la harina no al máximo, pero ha subido creo recordar esto está bien, ¿no? echa agua sí, está perfecto y hay que echar ensilaje y purín a ver qué traer pero eso luego a mediodía, lo que sea esto sí, porque esto se lo come rápido no, arranca uh, ya estamos ah, ah, ah tengo que mejorar este sistema, ¿eh? que cargue que cargue a tope es justo ahí en un sitio a ver si lo puedo hacer de la otra ni en problemas me da esto, ¿eh? mira que lo hicimos alguna vez perfecto y no pasaba nada mira ahí 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 está mira, ahora sí que cae bien no me creo que esté lleno ni de coña ah, qué problema nos da esto, ¿eh? mmm, que se atasca ya no sé por qué que le dejé ahí encima ay no, no, para allá bueno, lo hemos liado ya no detecta nada ah qué problemillas si no lo vamos a cosechar y ya veremos, tío ya veremos a ver esto cómo lo ostras me fue ahí, ahí estaba oh, pero algún punto ha pasado que sí que valía ay, para descargar esto esto hay que mejorarlo, ¿eh? está claro ahí está ahí está 12.000 parece que sí salva, salva nada más que estropearme la partida ya os digo tuve que volver a meter todos los pales del capítulo anterior bueno lo hicimos un momentín y listo no me quiero ir porque igual no lo carga, ¿eh? pero 15.000 sí que nos da hasta mediodía así que vámonos 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 que van a dar las 8 de las 8 que está metido ya en la cosechadora no nos vamos a engañar a trillar a trillar vale, hay que venir aquí a mediodía o por la tarde y dejarlo ya cargadín todo, ¿eh? que eso es pasta y no viene bien vaco no, no uff me ha estrellado el milagro espera, nada quitar el garaje de aquí que raro se me hace a veces verlo no ha hecho a ver arranca arranca y el equipo de trilla vaya ostras, mira mi hermano dame un segundo vale, perdonad, perdonad ponemos tiempo ha sido un segundín pero habrá que editar vale, vámonos lo primero vamos a ir al campo enciende luces podríamos hacer este primero pero me molaría ir al grande la verdad así que igual mejor sería llevarnos primero la cosechadora que fuera abriendo y ya llevaríamos la tolva y el camión más después para que no moleste de hecho aquí no va a molestar para entrar así que vamos a dejar la tolva por ahí lejos uy, aquí va a molestar para el coche y todo ¿dónde bien? ahora lo aparcaremos bien nada más que está cerquita vale, le dejo aquí el remolque yo creo perdón, perdón es que voy por el medio de la calle buen día parece que hace buen día porque si como llueva ojito que tenemos este campo o sea, tenemos tres campos como bien sabéis 35, 36, 37 tienen que venir abajo y el 33 con algodón te voy a apagar porque para qué ya te llevaré cuando te la tolva llena vamos a lo importante vamos con la case a ver que no venga nadie yo creo que sería bueno parar el tráfico podría haber puesto la tolva atravesando a ver si se atasca o no o siguen los vehículos por cierto se quedó con rueda simple porque la rueda doble como la pusimos y trabó la partida pues ya no me gasté esos 10.000 euros vale, vamos a ver vamos a ver aquí como lo hacemos vale, vale bien, bien, bien vigila todo ush, casi me caigo vale podría valer desplegamos ay, la ayuda la va a abrir esa tasca le hay que ayudar a abrir la despinta de llena engancha ahí madre enganchas así en verdad no sé yo vale, el remolqueo no ha sufrido muchos daños a ver por dónde nos metemos se va a hacer un poco cabecer aquí así que vamos a empezar por aquí quiero abrirme un poquitín aquí espacio y me voy a tirar para la izquierda nada y así venimos tiene que haber ido igual para el otro lado por aquí mismo vámonos vámonos voy a intentar hacerlo recto que para esto lo mejor es ver las líneas del campo ahí está vamos cosechando bien de abajo habéis hecho el récord porque la última vez fueron 300.000 que nos llevamos esto se puede apagar las luces 300.000 que nos llevamos así por por la venta está bonito el día esto va a quedar solete en breves de hecho ahora no podría cosechar en principio porque habría demasiada humedad ahora que lo pienso tenemos que esperar a quitarse la humedad para que la cosechadora funcionase al 100% no, iría más lento cosas de esas bueno algún día tenemos otra por cierto vamos a mirar la tienda vamos a mirar la tienda saca el móvil la tablet opa no, aquí no salva, salva, salva vamos a mirarla a ver si hay una cosechadora compramos una cosechadora tractor y una cosechadora me compraría no ha cambiado nada pues se pasa el día que vergüenza pasa el día la tienda de segunda mano a ver el farro en 25 si la tienda de segunda mano cambia un poco me va a gustar verlos no estamos yendo muy rectos pero ya lo arreglaremos este campo está bien ¿no? ah perdón, perdón, perdón le he hecho aceptable no está tan allegada podría haber sido mejor entonces a ver rendimiento uh, bastante verde nada, nada perfecto perfecto perfectísimamente de momento bueno, esto tenía mantillo tenía echado todo ¿no? igual el ph no le echamos porque estaba medianamente bien estaba aceptable y no perfecto que entiendo que tú eches calca de aquí es tiempo al campo no todos los años porque tenéis una locura todos los años vale, vamos a irnos para la izquierda tranquilamente por aquí mismo supongo que esto tampoco podría girar muy a lo bestia por eso intento hacerlo así un poco pero bueno mi simulación ya sabéis que es un poco de aquella manera si pongo en encender luces porque por aquí no vemos ni torta un peine más grande siempre que cosechas hechas de menos cosas para hacer este rebolito y luego me voy para otro lado y así esto nos quedan cuatro o cinco pasadas de hecho vamos a hacer el capítulo va a ser aquí creo que no voy para nada más descargar darle vueltas aquí día de cosecha ojo cuidado aquí el arbusto a qué manera ojo cinco por hora seis por hora uy me deja un poquitín ¿qué ha pasado? sí me deja un poquitín igual por el bache una cuesta o está bastante bacheado esto que le ganamos al campo luego cuesta sacarlo para adelante mira pero va bien va bien tiene que mirar mucho aquí a la esquinuca esa bueno ahí es donde miro yo no sé exactamente si te vas conduciendo no sé a dónde miras igual el rabío del ojo lo tienes ahí bastante bien visto no necesitas mirar todo el rato bueno esperemos a las diez igual a las diez a las ocho de la mañana mira ocho de la mañana la tienda cambia ojo carísimo pero dije está todo purín y no sé si es para inyectar al terreno o es solo de transporte ahora cien mil en eso me lo gasto en un tractor ¿eh? sabéis una cosechadora este me compro la cosechadora más barata que son setenta mil esto lo acabo de ver y esto lo vamos a arreglar eh si puedo si me deja es esta ¿no? la que nos pega bueno las dos también ups vale era el otro botón tenemos que haberlo hecho porque mira que hemos pasado por ahí con tractores bueno mientras la corte no me corte el árbol eso que ha detectado todo ya no golpea tanto ¿no? claro que queríamos si voy a dejarlo un poquitín mejor porque si no va a sufrir el árbol ahí mejor esta madera nos conocemos la voy a hacer desaparecer ¿eh? vale más árboles que nos molesten creo que era este es que este nos hemos comido la rama ¿eh? a lío digo no voy a parar de cosechar en el primer árbol que veo ah sí, sí tira, tira pero bueno guay ¿sabes? porque chocarte contra los árboles es un poco loco es un poco loco vale vamos a hacer cabecera y nos vamos a ir rectos que podía hacer la baja tengo el tubo por la derecha 66% podía pararle aquí que está al lado de la tolva y irme ya vacío a hacerme para allá que se venga que se venga y punto que la tolva se puede mover ahora sí me dejo el tubo a la izquierda detectar simularlo ¿no? o sea intentar no tener que sacar la cosechadora que es lo suyo sino que siempre te tolvee alguien antes o pararlo en algún sitio que te tolvee bien ¿no? el procedimiento es como el de todos los años no sé las tierras que te dan más rendimiento te dan más rendimiento las que te dan menos te dan menos ¿qué? metete para adentro aquí vamos a empezar con las curvas ¿eh? de hecho no va recto el campo pero ni de palo pero hazme una pasada mitad de peine me niego también mira a partir de ahí sí que lo hicimos recto ya veis la curva que pegué yo aquí bueno ya la arreglaremos que tampoco pasa nada 68 voy a llegar al fondo ya es de día vamos a parar el tiempo bueno vamos a bajar la velocidad del tiempo más bien me gustaría irme al otro lado del campo a hacer también cabecera dale 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 no perdamos tiempo 81 desplegamos tubo ponemos las sirenas para que sepa todo lo que tiene que venir porque no se entera para mí que está durmiendo vamos a ir a buscarla ahora tubo despegado y me voy a ir para la derecha haciendo el reborde así que bueno otra vez le hice parecido el campo que no sé si es lo mejor pero es como mejor si me hace a mí hombre voy a hacer otra merga por ahí en medio seguro de hecho lo que haremos dividir el campo en 3 más o menos y esta cunita que nos queda aquí ya la quitaremos luego de hecho vamos a quitarla ahora y que venga a tolvearme quitamos esto en un momentín bueno falla la curva que hicimos que nos tolvea 90% bueno pero ya me voy a meter para aquí para la derecha así que más vale que venga el tolvero de hecho no sé meterme ya pero es que no el tolvero no va a poder parandrilla ahí a ralentí tenemos combustible eso ahora así que no hay mucho problema tolvero tolvero venga vamos a por él vamos a por el tolvero durmiendo estaba ups va un poco para atrás no 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 suficiente 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 guapo este tractor maldita sea que no salga ninguno nuevo hay que salió la tolva esta que no me miraba antes lo estaba cosechando que monstruo es este ah le engancha aquí un dosificador o lo que sea no pues si va al 89.000 con un 52% vale a 200.000 pavos de locos una guillotina eh donde está el sinfín nos han robado el sinfín sinfín no bueno la caída lo que tuviera ahí no si tiene un sinfín para adelante no ahí a ver porque esto tú lo tienes cerrado no y cuando quieres lo abres cae aquí si faltas y en fin así que está aquí el rodamiento y esto lo lanzaría para adelante y luego sale por la boca no o sea saldría aquí adelante aquí y aquí ya lo coge aquí el tubo mmm lo tiene escondido molaría que se podía abrir la guillotina y todo eso que también es complicado el juego ya de por sí el juego ya es complicadete este juego fácil fácil puedes hacerlo fácil porque es lo de siempre que puedes conseguir dinero de muchas maneras normalmente me entro que hace menos ruido creo algo baja las hojas las pelotitas de soja vas a mirar desde dentro o sea habernos subido la tolva ahora ya arra cartilla y nos vamos hasta mitad y hacemos otra melga yo creo y así tendremos el lado del centro que será más rectangular y los dos lados que tenemos que hacer un poco más ahí de que este lado ya el otro lado aquel de allá yo lo hemos dejado bastante rematado hasta luego tío vamos a las abejas que no se enfaden vamos vamos pirulo que en verdad uy perdonad automático ah el camino el pitillo mira ahora sí que está poniendo verde verde el campo en rendimiento si acordáis este fue la ampliación pero no tuvo mantillo entonces no quedó verde 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 y ahora sí ah está poniendo verde con lo cual la bomba de producción sacaremos eh que se tiene que pasa eso que pilla un montículo que frena la máquina eh tocamos con el peine o con algo en algún lado un hormiguero mira yo otra vez vamos a ver a ver podríamos intentar si ahí me está pegando el peine yo creo estoy girando de la izquierda a ver si si suelta esto había que arreglarlo para las siguientes cosechas claro es esta parte pero aquí no puedo hacer demasiado yo eh o si es que igual la liamos más que otra cosa pero esto no tendría que repetirse muchas más veces na igual por la vía del tren no me deja bajarlo más igual hacerlo más rampita y si un pacapago si esto tarda más en arrancar o sea en empezar a andar de la que la arrancas mejor ni pararla para que no tocará más o sea hizo nucas ahí complicadas ah vale esto es otro tipo de tierra que rendimiento es el que hay ostras miedo hasta el fondo aquí mismo aquí mismo tiramos recto vamos rectos ahí vamos rectos pues no va me tiene que haber metido a la esquina ahora ya vamos rectos más o menos no ahí no veo nada aquí veo un poco el campete que tampoco se nota como fue la siembra ¿no? se notaría la siembra como es ahí nos dejamos en el triangulín y aquí voy a seguir ya la hemos liado un poco culpa que la lio ahí tenemos el otro campo el otro campo tenemos para cosechar y el algodón el algodón lo voy a hacer en el próximo capítulo lo alquilamos y nos liamos ahí hace el algodón tengo que tener que hacer todo eso también hacerlo fuera de cámara pero esto es lo más divertido al final del farming entonces al final lo más divertido me lo como yo si no lo veis he sufrido toda la serie para lo más divertido no verlo o divertido a mi lo más divertido es esto puedo decir la cosechadora o todo tipo de máquinas grandes ¿no? piensa yo el farming 25 si no empezar con espinacas o cosas de estas nuevas o patata y aunque tengamos que trabajarlo al final sacaremos rendimiento o os espero mira lo bueno es que tengo el tubo pastelado así que si hago la cabecera ahora no hay problema ahora el campo este es que es muy ancho hacer una melga en medio tirarme recto a hacer el otro campo va a salir bastantes avas bastantes avas de soja bastante soja la verdad que avas nunca nadie dice avas la gente la habla como soja vamos a ver ahí está buena cosechadora esta nos ha durado más grande yo creo que esta ya ha hecho más horas que la que la deud del principio que era muy pequeñina pobre con esta ya se puede trabajar de hecho aún por tres yo creo que no da tiempo a cosechar los tres campos y todo hay que ponerse también algodón hay que hacer medio estos campos y luego grabar al siguiente un poco te voy a jugar entonces me complica me complica 52 daré una vuelta al perímetro voy a bajar por esta misma igual no tengo el bajo por la anterior por esta de aquí descargo al tolvero que ya está ahí intentar hacer esto recto intentar porque otra cosa ahora me sobra pero luego no va a faltar así que lo voy a dejar así y no voy a intentar enderezarlo mucho más ahora lo estoy perdiendo cosecha pero prefiero dejarlos más o menos rectangulares en los campos y ya si tiene mucho espacio pues dejo la máquina y listo no vamos al algodón aunque es lo que os digo que al final lo más divertido que es hacer esto es lo más farming cosechadora y si esto me lo salto es un poco es donde ganamos dinero en verdad bien de pasta porque cada mil son dos mil tenemos 12.000 12.000 pavos ahí en la tolva entonces que espera procesarlo procesarlo no pero sin más transportarlo eso sí 68% me llega a la tolva vacío y le damos otra igual si no me pongo ya aquí ya tiene cabecera una segunda cabecera igual a hacer una pasada por en medio del rectángulo este gigante que hemos hecho aquí y hacer las cabeceras madre mía pitando pitando suave échate un pitón ahí tú calla despertador vale buen tirón le hemos dado ya buen tirón no nos queda mira como se ven ahí los palitos para luego hacer el mantillo aunque poco mantillo vas a hacer bueno lo juntas todo lo que salta de poco mantillo vas a hacer y las luces ya sobran ahora lo dejamos muchas gracias por leer nos vemos en el siguiente más hasta luego